Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Y bésame, bésame mucho Que tengo miedo de tenerte y perderte después Que tengo miedo de tenerte y perderte después Y que tengo miedo de tenerte Y perderte después Después Tómate esta botella conmigo Y en el último traco nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas De de veras Era difícil tener que olvidarte Sin que sienta que ya no me quieras Y nada me han enseñado Los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez A brindar con extraños Y a llorar Y a llorar por los mismos dolores Y a llorar por los mismos Y a llorar por los mismos Y a llorar por los mismos Tres golpes mediales y nao Tú no sirves para amores Tienes peso pesado Y hoy, Sandunga, Sandunga A por Dios, Sandunga No seas tan mala Ay, mamá, de mi corazón Y me voy pensando en ti Y en lo mucho que yo te di Y huracán fueron mis besos En tu piel, mi corazón Olvidando el fuego, huele de dolor Y me voy pensando en ti Y en lo mucho que yo te di Y huracán fueron mis besos En tu piel, mi corazón Olvidando el fuego, huele de dolor Huracán fueron mis besos En tu piel, mi corazón Olvidando el fuego, huele de dolor Muchas gracias He buscado Me quiere que yo Y no te puedo a ella ¿Para qué? ¿Para qué? Quieren tus besos y tus labios Y no me quieren ya besar Y tú ¿Quién sabré por dónde andarás? ¿Quién sabré qué aventuras tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? Malo, 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 malo eres No se dañe a quien se quiere No, no, tonto, 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 tonto Dame un beso, pajarillo Dame un beso, pajarillo Y no te aceptes, colibrí Que dentro yo encendida El desierto pa' quemar Porque el alma prende fuerte Cuando deja de amar Porque el alma prende fuerte Cuando deja de amar Ahora sí Estás perdiendo el tiempo Y por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No se pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás 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 Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás Quizás, quizás 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Que un día han muerto todas mis ilusiones según es en tensión como justo en todo en mis sueños de polvo en mis sueños de colmo de bendiciones y sufro del eg samo en separado tu ex y entreguio y siento Y yo sin que sepa que llanto mío Siempre en lágrimas me ganas Como mi vida Me quiere dejar Y yo no quiero sufrir Si sigo mejor que senta Aunque me dejaste morir Siempre me quiere dejar Y yo no quiero sufrir Me sigo mejor que senta Aunque me dejaste morir Pero me quiero dejar Y yo no quiero sufrir Yo no quiero seella Y yo no quiero sufrir Contigo me voy sufrir Y yo no quiero sufrir Y yo no quiero sufrir Contigo me voy sufrir Me voy sufrir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!